Con otra información, la empresa encargada de la licitación de la hidroeléctrica Mamacocha se comprometió a no afectar el nivel de agua de la laguna. El gerente general de la hidroeléctrica Mamacocha expuso detalladamente el proyecto de la construcción de esta planta. Indicó que la población de Ayo, provincia de Casilla, no se verá afectada, además que los niveles de agua que se utilizarán serán bajos para el rebose de la laguna de Mamacocha y no afectarán el nivel de agua de la laguna ni su entorno. Nosotros, si el gobierno regional quiere investigar los procedimientos del arma, nosotros no tenemos ninguna capacidad de decir nada sobre eso. Si ellos lo quieren hacer, lo quieren hacer. Lo que yo he dicho es que los técnicos del arma son buenos técnicos. Se han tomado un año en hacer estas evaluaciones y esto ya fue hace aproximadamente dos años. Entonces, si el gobierno regional quiere hacer esta investigación, está en toda la capacidad de hacerlo. La operatividad de la planta será obtenida por el agua usada para generar energía en su totalidad sin ningún cambio físico o químico. El río Mamacocha, antes de su encuentro con el río Colca, indicó que las especies como la nutria no serán afectadas. En los cinco kilómetros a lo largo del río, sí, hay algunos. Durante el periodo de construcción, efectivamente, seguramente vamos a disturbar algo, pero para eso se hace el estudio de impacto ambiental, para minimizar esos efectos. O sea, durante el periodo de construcción, después no va a haber ningún efecto. Señaló que al momento los pobladores de Ayo vienen siendo abastecidos con energía debido a la instalación de una mini planta, pero que es deficiente. El compromiso de la empresa es generar energía y que el municipio disponga el costo de la misma. Por otro lado, indicó que la población también se verá beneficiada con puestos de trabajo. Ayo es una zona muy pobre. El nivel de pobreza es realmente alto. El 72% de los hogares de Ayo vive en niveles de extrema pobreza. Entonces, una inversión como esta, además de los beneficios de otorgarle energía a Ayo, va a generar una dinámica económica, no solamente en la gente que se va a emplear en Ayo, sino en todas las actividades que hay en Ayo. O sea, toda la gente que tiene hoteles, que tiene restaurantes, que brinda algún tipo de servicios, se va a beneficiar de Ayo.